Yo tengo un amigo que sabe de todo, que el pueblo está conmigo y que vale más que el lodo. ¿Quieres cerrar? ¿Quieres cerrar? Yo tengo un amigo que es un marido para mamá, salva mis heridas. El cuerpo y el alma. Alejandra, el amigo de la mañana, el santo de la mañana. Paula, ¿quiénes son tus mejores amigos? Valeria. Pega, pega. Mi amigo querido es un caramelo y un dulce muy bueno que me da consuelo. ¿Quieres tu mejor amigo, Martín? Y Pau. Y Pau, ¿quién es tu mejor amigo o amiga? Mi amigo. Yo tengo un amigo que me cura rascones. Me anima y me abraza, yo quiero a un todo. Y Pau, ¿quién es tu mejor amigo? ¡Suscríbete al canal!